Hoy vinimos acá a hacer la segunda a los chicos. Somos un equipo de kickboxing en la costa atlántica. Se llama el grupo Team Sudatlántico. ¿Cómo te preparás vos para este tipo de competencias? ¿Ya habías competido con un marco de gente importante? No, no, es mi primera pelea, el debut. ¿Nervioso? Un poco, no tanto como pensé, pero sí un poco nervioso. ¿Desde cuándo te estás preparando? Hace como dos meses ya, dos o tres meses ya. Ahora venimos a darle todos los días duro. ¿Cuándo dame las expectativas que tenés? Espero ganar, obviamente. Quiero entrar ahí y enfocarme solamente en el rival. ¿Vos a qué edad tenés? 18. ¿Y de qué edad empezaste a practicar este deporte? No, menos de un año. Hace menos de un año que empecé en el Sudatlántico. ¿Y las peleas que has tenido han sido a modo de entrenamiento solamente? Solamente entrenamiento. ¿También sos de Mar del Plata? Sí, también de Mar del Plata. Hoy no me tocó pelear porque no me consigue el competidor. Y íbamos a pelear mañana en Bahía Blanca. Y tampoco nos consiguieron competidor. Así que estamos esperando. Ahora hasta el año que viene. No hay que esperar. Bueno, ahora te quedás un poco con esas ganas que te dan. Una gana de... ¿Le querés pegar a alguien? No. No, no, no. Pero te matá entrenando, ¿viste? Y te hace calentada que no puedas pelear. Me imagino las expectativas que tenías vos también. Sí, no, sí. Sí, porque hace... Yo no debuto. Tengo un par de peleas ya y... Por eso, tenía... Quería terminar el año peleando. Así que, bueno. Hace como dos meses que no peleé, así que... Bueno, pero no va a faltar oportunidad para que... Por suerte estamos bien. El año que viene vamos a arrancar con todo. Bueno, no sé, un poco a los demás peleadores. ¿Ya los han visto? Yo sí, yo conozco un montón de chicos ya. De acá. ¿Y qué nivel tienen? Van a estar buenas las peleas, sí. Por lo menos de acá, del grupo de nosotros, estamos bien. Yo no puedo decir que estamos bien.